¿Cómo es el proceso de preparación en ClickSarine con US Nurses? La forma más efectiva de estudiar en ClickSarine es unirse a un programa de preparación con casos de éxito demostrables. Nada más verídico, real y confiable que conocer la historia, técnicas y estrategias de estudio de quienes ya lo han pasado. El programa de US Nurses ofrece clases en vivo con profesionales que ya lo han aprobado y han apoyado a más colegas a superar esta importante, crucial y posible prueba. Lo más sorprendente del programa es que está diseñado para estudiantes no bilingües y, dado a eso, no es necesario tener conocimientos en inglés para iniciar a estudiar. A la fecha, este potente programa tiene más de 200 casos de éxito demostrables. Sus experiencias se encuentran ubicadas en el canal YouTube, arroba US Nurses, pero se cae en el error de pensar que tan solo con ver videos en YouTube, comprar libros o descargar PDFs, será posible pasarlo de manera ágil al primer ítem. La receta exitosa del programa US Nurses and ClickSarine radica en las clases que se imparten 3 veces por semana, en cada uno de los niveles que tiene el diseño del programa, sumado a la posibilidad de revisar las 24-7 en su plataforma de clases grabadas. Trabaja como enfermera con US Nurses y capitaliza tu profesión. Orientamos, entrenamos y conectamos a profesionales para trabajar en Estados Unidos. Contáctanos via WhatsApp al más 1-407-990-3735 y agenda una consulta personalizada. US Nurses, siempre contigo. obsesionamente. . Gracias por ver el video.